Buenos días, buenas tardes y lo último no se dice porque es porque da mala suerte porque es como sea bueno nuevo análisis algo es una nueva semana algo es cero morón cero es lo que hay se dio en la mano entre comillas porque algo es de no es un pego un baile pero si tuvo a la más clara si más aún en el segundo tiempo cuando amor o le expulsaron uno viene expulsado las cosas como son y hasta en cierto punto jugaron con uno más o sea con uno más de los que deberían porque a mí la viste la del primer tiempo la plancha sobre tolosa eso para mí de la roja porque aparte de que le va en plancha dos pies para adelante y encima con los tapones si no estaba después de ese jugador era el arquero el otro defensor no llegaba tenía que terminar como con ocho morón claro se dedicaron a pegar gran parte del partido y tuvieron algunas claras sí pero Mitre y Mantia lo impidieron o no si Mantia de dos para no ser su perfil creo que fue un gran partido la verdad que sí para mí el mejor partido de Mantia en lo que de lo que estaba en el boys ya incluso no sé si peleando con el que hizo contra contra sinomni un poco contra patronato creo que estuvo bien creo que jugó contra patronato no me acuerdo qué partido pero estaba de dupla con fusula todavía pues bueno ya sabemos y puede ser en cancha del boy por eso en cancha del boy lo digo ese partido me parece que lo hizo correcto y bueno lo que hay ahora también es lo que hay se tiene algo es cuenta con dos defensores y son buti y mantia se va para adelante con lo que queda el año ya el año me parece que es simplemente no hacer cargadas y empezar de vuelta el siguiente si ya la idea es mantenerse claro ya está la pelea por el reducido me parece que ya quedó lejos a falta de tres partidos a ver faltan cuatro fechas pero tres partidos porque el boy recordemos que tiene la última libre o no es difícil que pueda clasificar por no tilarlo de milagro y hasta de cierto punto y juega contra de alguno de los que no terminen entrando juega contra el puntero juega contra el puntero a la siguiente fecha almirante brown sí después viene de fe que juega bien está ahí arriba también y bueno cierra con río cuarto y río cuarto que está peleando por entrar en el reducido es jodido es un es un cierre de campaña muy complicado más aún recordando que morón también está en los reducidos está con el tema pues es verdad no está en rusia está peleando como río cuarto no séptimo mal al octavo entraba es verdad no si está en reducido el que no está creo que río cuarto y viene de perder contra patrón venía de perder contra patronato a él me parece que ahí se acabó todo no contra patronato no se acabó todo cuando perdió contra huelmes para mí para vos sí sí igual a hacer un partido muy ganable y en cierto punto mereció un poco más al boy pero no basta con merecer ya desde luego el tema con algo que para mí sí se mostró mucho en el partido contra morón es que las claras no las termina de mandar a guardar y ya eso no se puede perdonar o sea ya no no es la tercera fecha que va a decir bueno mereció vamos al siguiente partida ya estás a dos tres partidos de termina del año y si perdonas ahora no hay es el año que viene a ser nada si ya no hay después ya no no sé si no es perdonable digamos no hay que perdonar más al rival sí sin duda algo y perdona y sobre y demasiado a veces todo lo saqué está en una mala racha a la racha de dos partidos de dos partidos pero bueno el tema es que en esos dos partidos tuvo muy claras que no terminó de concretar ese es el tema por eso la mala racha que realmente no es mala racha sino que dos partidos en los que las situaciones las tiene y no la concreta el primer tiempo algo y para mí fue correcto en los primeros 30 a 25 dominó completamente al boys el gallo no pudo el gallo me parece que sentía la presión de de claro yo me lo estoy jugando todo y ellos como que ya no se están jugando a nada y eso a lo vez lo hizo crecerse en cierta medida y al gallo caerse un poco después los últimos o sea los siguientes 10 minutos o sea hasta casi el 40 tuvo muy claras morón se hizo protagonista del partido y en la en los últimos cinco minutos más el agregado al boys volvió a retomar el poder de de las riendas del juego si para mí morón ahora lastimado una dos veces como mucho como muchas dos veces no no vi que haya dominado en ningún momento no si tal vez un poco más de claridad en ese momento que yo destacaba pero no mucho más realmente y ya en el segundo tiempo con la roja se vio completamente superado morón tuvo tuvo alguna oportunidad sobre la hora del partido ya en el ocaso pero no no terminó nada y fue más de algo es la última jugada la tuvo morón igual pero el boys como dijimos perdonó de más perdonó y ya ya no se puede perdonar como decís no no yo creo que de las jugadas de morón que tuvo fueron aislados y no en ningún momento me trae estuvo en riesgo en riesgo en sí o sea no 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 se complicó en ningún momento el partido y no tampoco fue exigido tal vez en una del primer tiempo que patean pero ya está le patean al cuerpo pero hay que estar ahí y que termina después despejando mantia en la línea casi nadie pero le patean a mitre claro o sea no es mérito del arquero pero también es no sé si es mérito del atacante que no que pateaba el cuerpo del arquero y otra muy clara hablando de claras es el que para mí podría ser tranquilamente a jugar el partido si es que la encontramos es el el palo de toloso si tiene que estar bueno ya les adelantamos si esa probablemente sea la jugada del partido probablemente hagamos un corte pero si no lo hay es que no lo encontramos es tan simple como eso acá en teoría porque para mí fue la más clara por por escándalo de algo y lo hizo ahí fue mala suerte mala puntería sobre ajustar sobre el palo de toloso básicamente porque había que patear ahí era lo que había había que patear ahí le pateó ahí le pegó al palo listo se acabó y después que no sé si te parece de ir sal a las puntuaciones puntuaciones entre comillas no el top 3 vamos a destacar tres cuatro jugadores que nos gustan para mí el mejor jugador del boys este partido fue me lo me parece que fue el no me lo no y bañas y bañas me parece que cuando entró en ese uno tiempo fue de lejos el más claro y a la vez el más peligroso al boys porque cuando entró de algo es tenía la pelota pero mucho no sabía qué hacer con la misma pero cuando la agarraba y baños como que hasta que tenía un poquito más de claridad a la hora de seguir y bueno no no también nada después de eso pero bueno por lo menos le agregó lo que le faltaba al equipo con la voz en la figura de luis voy a destacar a un jugador que venía siendo medio cuestionar a ver y que me gusta mucho a ver tomás mantia mantia tu figura y bueno después si baña está ahí porque entró muy bien el pollo yo de segundo lo pongo a melo porque me parece que se hizo cargo de luego de del medio bueno la corta de las inferiores no pero me parece que para lo picante lo complicado del partido se creció y se hizo protagonista del juego junto a iban y es me parece que fueron los dos mejores igual sólo pongo un poco más a ibáñez que a camelo y después de tercero para concluir y llamamos con los otros dos tuyos va que ya dijiste uno yo lo pondría y puede ser a mí tres porque no me por esa jugada en específico pues porque después de eso no no mucho más no pero por destacar esa jugada en específico de mitre que es que es así puedes dominar pero si en una te quiere con una jugada del otro equipo le basta para romperte yo lo pongo a mitre podría ponerlo también a mantia pero no lo veo tan claro como me parece que un poco más si aparte quise destacar a mantia yo porque por todas las cintas de capitán también que no es fácil y asumió muy bien la responsabilidad jugó bien en cierta medida creo que me sorprendió que no lo haya tenido booty porque creo que booty no tiene ninguna penalización ni nada pero si sin duda alguna fue una sorpresa que haya ido con la cabeza yo dije a tommy primero el pollo segundo y tercero si me gustó melo me gustó el arquero por la jugada pero yo voy a elegir a uno que no dijiste y que me gustó también porque ha desbordado me gustó bobone a mí también no lo puse pero porque bueno me parece que fueron más figuras ellos los otros tres más cuatro con mantia pero sí bobone se hizo se hizo notar su falta pero ahora que está sin duda alguna es un jugador absolutamente importante tiene que ser el 3 del hoy que sin duda alguna mucha diferencia con respecto bueno a ferrari que se vio superado el último partido si a mí bueno estoy con ese top 3 la verdad que hubo otros rendimientos así regular salas si no no estuvieron muy tan muy tan me agarra el profe de el proceso y me mata no fue la lucha y jugó condicionado claro lo vi con ganas de pelearse un poco sí también te digo que fue el que llegó la primera amarilla del expulsado y bueno la segunda amarilla del expulsado la verdad que no estuvo mal pero lo vi con intenciones de pelearse a la luz china si un poco enervado por así decirlo todas pasadas revoluciones pero no jugó mal ninguno jugó mal no para mí no fue un partido correcto y superior por parte del web con respecto a morón después entró y a cobel y normal abargo no abargo entró de titular que bueno ni sí ni no pero salió 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 por y entró y van y es por él y la diferencia fue a mis mal y después estuvo calones tampoco pesó mucho pero no estuvo mal como tal como decís vos no hubo ningún punto flojo flojo de algo la gran mayoría seis puntos pues no jugaron ni brillante ni mal correcto sería la palabra todos seis puntos salvo algunas que destacamos claro y bueno te parece si con esto ya cerramos el análisis próximo partido contra el almirante el lunes a las 21 9 9 10 9 cuarto como suele pasar los lunes que se retrasen los partidos ya es habitual y bueno con esto concluimos este análisis y bueno nos vemos después del partido con almirante